AQUÍ ESTAMOS, AQUÍ ESTAMOS AILUS GAMING CONTRA AUKASY SPORT AQUÍ ESTÁ NOVA 1 ALEX CONTRA CR8 EMPEZAMOS LAS UTILIDADES AILUS GAMING CONTRA AUKASY SPORT SI HUBO JUEGO, ESO ES LO QUE QUERÍAMOS JUEGO, JUEGO, VAMOS A VER ALLÁ VIENE EL MOTAPUERCO QUE AVANZA LE PONE LA TORRE BOMBARDERA ALLÁ LOS GAMES NO LO DISTRAEN CON TODO CONTROLADO EL MOTAPUERCO NO PASA NADA SEGUIMOS ALLÁ TIRAN EL TRONCO LE PEGAN A LA TORRE, BOMBASO OH OH, BARBARO PARA LA IZIERTA AHÍ LAS ARQUERITAS MONTAPUERCO QUE AVANZA, VAMOS A VER PAQUETE REAL LLEGA EL MONTAPUERCO, LE PEGA A LA TORRE VENTJA, VENTJA PARA ALEX LE DEJA A LA TORRE DE 1.802 LE TIRAN, RESPONDE SER ROCHO CON UN MONTAPUERCO LE PONE TAMBIÉN, AHÍ LA TORRE BOMBARDERA CON UN TRONCASO, DEFIENDE BIEN SIGUEN LAS HOTILIDADES AILUS GAMING CONTRA AUKAS Y SPORT POR LA VENDERA TACO, VAMOS A VER AUKAS LLEGÓ, LLEGÓ A SEGUNDOS A SEGUNDOS DE QUE SE ACABARAN LOS 10 MINUTOS DE TOLERANCIA CÁSI, CÁSI OH OH, LARRIZ APARECEN LAS ARQUERAS ARQUERAS DE LOS DOS LADOS, VAMOS A VER RECUERDA, SI ERES NO VAMOS A TENER ESTE INVITO A SIGUELE EL CANAL, CLIGA CORRECTO PÚRPURA ARROBA DEBICEN TRANSMISSIONES DIARIAS DE CLASS ROYAL LEAGUE OF LEGEN BROLLSTAR, ALLÁ VA EL MONTAPUERCO LE PONEN OYE, PERO ESTO ES DEFENSA TOTAL VAMOS A TENER QUE DAR EL PREMIO A LA MEJOR DEFENSA EN ESTE DUELO YA TIRA EN EL TRONCASO CON TODO SIGUE LA BATALLA VAMOS A VER AH, AH, AH APARECEN LOS LARRIZ VAMOS BIEN EN LA BATALLA EL LARRIZ CASI ME HACE TUMBAR EL STRIM AH, YA VA LARRIZ CONTRA LARRIZ ARQUERAS VA UN CABAJERO VEMOS QUE CADA JUGADOR TIENE UNA CARTA AHÍ BAJO LA MANGA ME MIRO QUE LA TAMOS 60 segundos MINUTAL DEBE SER AHORA O NUNCA QUE SACEN ESA CARTA VAMOS A VER CAE EL PAQUETE CAE EL PAQUETE PAQUETE VA PAQUETE VIENE SIGUE LA BATALLA ALLÁ VA MONTAPUERCO POR LA IQUIERDA TERREMOTO LA TORRE GOMBARDERA QUEDA FUERA EL RENGO DEL TERREMOTO MONTAPUERCO DE SER RE8 LE TIRA UN TRONCASO OH OH VAMOS A VER EXPLOTA ARQUERAS VA POR LA DERECHA VAMOS A VER 30 segundos EN EL MINUTO FINAL ESTAMOS A LA PUERTA DE LA MUERTE SUBITA VAMOS A VER PAQUETE REA LE PONEN AHÍ LA LA TORRE BOMBARDERA DUELO DUELO AHÍ TAC TRONCO CONTROLA BIEN AL MONTAPUERCO VENTJA PARA ALEX LA TORRE DE SER RE8 ESTÁ EN 1190 VAMOS A VER SIGUE LA BATALLA SALUD A LA DECA Y BUMBUM AHÍ TIENE SU SU INSINIA DE DIAMANTE Y DE LÍDER DE ENVIT Y DE FUNDADOR OYE BUMBUM AHÍ SIGUE LA BATALLA TERREMOTO LE TIAN A LA TORRE 986 OH 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 SEGUIMOS 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 AHÍ ESTÁ EL BÁRBARO DIGO EL CABALLERO LE PEGAN LAS ARQUERAS EL SE SACRIFICA BIEN LAS ARQUERAS DE EL AYUDA BIEN EL MONTAPUERCO POR LA IQUIERDA LA TORRE BOMBARDERA LE CABE UN PAQUETE REAL TORRE BOMBARDERA LE PONEN ALLÁ EL TERREMOTO SIGUE ATACANDO ALEX ALLÁ PAQUETE REAL PARA DEFENDER DE ALEX TRONCO OH OH CABALLERO MONTAPUERCO VAMOS A VER TORRE BOMBARDERA PARA ES EH MASOS MUY SIMILARES POR PARTE DE LOS CONTRINCANTES SIGUE LA BATALLA MONTAPUERCO CONTROLADO PASA MONTAPUERCO ACA CON TERREMOTO AHÍ AHÍ LA TORRE BOMBARDERA PERO MONTAPUERCO SE FUE CASI ENTERO VA A LLEGAR PEGA UN Y UN TRONCO Y PEGA OTRA Y SACA OH Y LE QUITARON EL MASO DE LA MANO AL MONTAPUERCO CR8 SOBREVIVE UNA VUELTA MÁS DEL MASO DE NOVA ALEX ALLÁ 60 segundos TERREMOTO VEMOS LA ARQUERA LA ARQUERA LA ARQUERA A UN TERREMOTO ALLÁ TIRA ALEX A CR8 TRONCO GANA CR8 DIGO GANA ALEX CR8 SE RÍE NIKI EL SEGUNDO VAMOS A VER SI LA GENTE DE ILUS GAMING EMPIEZA GANANDO EL PRIMER SET OH OCAS RECUPERA LA VENTAJA VAMOS A VER RECUERA SI ERES NUEVO EL SEGUNDO TE INVITO A SIGUIER EL CANAL CLICK CON RECIDO PURPURA A TRAVÉ DE TWIST VETE TENO MISIONES DIARIAS VAMOS A VER VAMOS A VER CUANTO TIEMPO LLAMOS AL SEGUNDO 25 MINUTOS OYE CON TODO ALLÁ VAN LAS ARQUERAS LE PEGA A LAS MOSQUETERAS VAMOS A VER PRÍNCIPE ALLÁ VA CON TODO EL PRÍNCIPO OCURO VA CONTRA EL CABALLERO SE VA A ENCONTRAR AHÍ LO FRENA EL CABALLERO APARECE UN MEGA CABALLERO POR ALLÁ POR EL FONDO SOLITARIO ESPÍRITU POR LA ESQUIERDA VAMOS A VER ALLÁ VEN EL MEGA EL CABALLERO BORRA EL CABALLERO LITERAL LO BORRÓ CRÚSAL MEGA CABALLERO LE PONEN ALLÁ LOS ESQUELETOS LOS DRAGONES ESQUELETOS ALLÁ LE PEGAN A LA TORRE GOMBARDERA SE VAN TODO NAY QUERES A TORRE GOMBARDERA LE PEGAN LOS ESQUELETOS ALLÁ A LA TORRE VENTAJA PARA SNICKY LE TIENE LA TORRE EN 2735 PERO PASA EXSON CONTRAATAQUE CON EL CEMENTERIO ALLÁ CON TODO OH OH VAMOS A VER LA TORRE BAJA DE 2000 SIGUE RECIBIENDO DAÑO 1600 UN VENENO AHÍ DE RECORDATORIOS COMO DE BONU VIENEN LOS PUERCOS REALES CON TODO SNICKY BARRIL BÁRBARO OH Y EN LA TORRE DE EXSON ESTÁ DESAPARECIENDO 5,4,7,2,4,13 354 Y 354 QUEDÓ LA TORRE DE EXSON PROBLEMAS PROBLEMAS PARA EXSON SNICKY CON TODO ALLÁ PEGA LA LA MOSQUETERA DEFIENDE LA MOSQUETERA CON TODO AHÍ ESTÁ TENEMOS 60 SEGUNDOS 60 SEGUNDOS DOBLE ELIXIR ALLÁ SIGUE EL DOBLE ELIXIR VAMOS A VER VAMOS A VER SI EL ATAQUE DE EXSON LA TORRE BAJA DE 1000 PERO SI NO BAJA DE A 300 VENTAJA PARA SNICKY TODAVÍA BORRAN EL PRINCIPO OSCURO APARECE ALLÁ EL MEA CABALLERO APARECE EL BÁRBARO EL ESPÍRITU REGRESA EL ESPÍRITU BORRA EL BÁRBARO VIENE EL CABALLERO REPITE EXSON EL ATAQUE CON TODO OH 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 VAMOS A VER 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 ALLÁ LE SALE EL VENERO 278 255 SIGUE SIGUE EL ATAQUE ALLÁ VIENEN LOS PUERCOS AVANZAN CON TODO GENTE ESTAMOS A 12 SEGUNDOS DEL MINUTO FINAL Digo para que se acabe EL ÚLTIMO MINUTO Y ENTRAREMOS A LA MUERTE SÚBITA SI 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 MUERTE SÚBITA MUERTE SÚBITA LOS DOS TUMBARON LAS TORRES AL ÚLTIMO SEGUNDO SEGUIMOS VAMOS A VER SIGUE LA BATALLA VAMOS A VER ALLÁ VIENEN LA MOSQUETERA CON EL PRINCIPO OSCURO CON TODO ROZO A LA TORRE VAMOS A VER SIGUE LA BATALLA AVANZA AVANZA CON TODO LE PONEN VENENO ALLÁ VAN LOS DRAGONES ESQUELETOS OH OH SALUDES ULISSE ÚLTIMO SEGUIDOR AYER JUSTO CON LOS CORTES LLEGO AL CANAL GRACIA GRACIA BRO BIENVENIDOS SIGUE LA BATALLA TIRA AL CEMENTERIO ALLÁ EXXON CON TODO LE QUIERE BORRAR LA TORRE A SNICKY AUKAS CONTRA AYLUS AYLUS GANÓ EL PRIMER DUELO DEL PRIMER SET ESTAMOS EN EL SEGUNDO VAMOS A VER EXXON SNICKY EXXON ME PARECE QUE ES DE AYLUS SNICKY DE AUKAS VAMOS A VER LE TIENEN EL BARRIL A ROL ESE MEDA CABALLERO BUENO LE PONE UN CABALLERO AY LOS FRANAN UN RATO LE PEGAN TODO EL MUNDO LE PEGAN LA ARQUERA LLEGA LA MEJABIRRA AYUDAR CALME A CABALLERO PASA EXXON AL ATAQUE VENTJA Aventaja Esto está casi Oye Saludos Junior Bienvenido Junior Bienvenido Aquí empezando Empezando Las transmisiones Del día martes 10 de noviembre Felicidades A toda la gente En Panamá Que hoy celebra La independencia De Panamá De España Saludos Allá le pegan A los puercos reales Allá va A la derecha El caballero Con todo Allá viene El príncipe oscuro Saludos Junior Bienvenido Junior Allá le pegan Oye Se viene Se viene Sneaky Ataque Hoy tenemos Tres partidos Más de Clash Royale A través de su canal Aquí en nuestro canal De Twitch Así que Atentos Atentos Semifinal de Liga PR ULC Y otro juego De la Vendetta Cup Vamos a ver Seguimos aquí Sneaky contra Exxon Aparece el príncipe Con todo Exxon Le queda 21 La torre de Exxon A una bola de fuego Sneaky Sneaky tiene todo Para ganar Y Bueno Gana Sneaky el duelo Debe estar el seco empatado Debe estar el seco empatado Vamos a ver Regresamos Bueno Vamos al definitivo Al definitivo Al definitivo Aquí se Bueno De una vez Sandro Tira el barril de esqueleto Ahí le pone la torre Bombardera Aparece un mortero Por la derecha Sandro Tiene malos planes Para ahumar Y empieza el mortero Uno Duende con lanzas Tronco Oye Pegó dos veces Nada mal mortero Y responde Marco Un globo Vamos a ver Si Ocas Oailu Se lleva el primer set Bola de fuego El Sandro Desesperado Vamos a ver Sigue la batalla Allá cae El globo Aparece la mosquetera Y viene casi cogiendo Avance hacia la torre Le tiran el barril Bárbaro allá Le pegan a la mosquetera Allá va el bárbaro Que cruza Y le pega uno Le pega dos Oye ese bárbaro Le deja la torre En 2038 Reduce la ventaja Que le lleva Sandro Omar Gracias a ese bárbaro Allá va el megavirro Aparece Vamos a ver Tiene el barril Por la izquierda Caen los esqueletos Bola de nieve Controlado Vamos allá Por la derecha El megavirro Contra los duendes Los duendes Que avanzan A la torre Y baja Vamos a los duendes Bueno ahí llegan Ahí lo reciben las arqueras Le tiran el tronco A las arqueras Sigue la batalla Vamos a ver Oh oh Viene los duendes Con lanza Aparece el caballero Ahí Ahí lucía Me encontraba Casi es por Mortero Ahí está el mortero Apuntando a la torre Le pega Aparece el globo Cruza el minero Allá Le pega la torre Le pega allá La busquetera Bola de nieve Vamos a ver Llega el globo Llega el globo de Omar Oh oh Bola de fuego Desesperada El globo no llega a pegar Así que pero creo Que está cerca Para hacerle daño La torre Con la explosión final 1430 Muy buena por parte de Omar Recupera la La ventaja Llega 1702 Su torre a la derecha Minuto final Doble hílices 60 segundos de acción Vamos a ver Quien aprovecha más Todos tienen todas las cartas mostradas Así que vamos a ver No hay sorpresas En este último minuto Aparece el verde esqueleto Cabe el verde esqueleto Vemos allá por la derecha Aparece El caballero Y el mega birro Allá bola de nieve Llega el globo Llega el globo Pega, pega, pega Con todo Vamos a ver Avanza hacia la torre Allá cae el globo Le pega al minero 950 La torre derecha De Sandro 30 segundos Vamos a ver Vamos a ver Se escapa Se escapa el verde esqueleto Le pone la torre bombardera Ahí para interceptarlo En el camino Globo Por parte de Omar Cruza el minero Pero ahí ponen El bola de nieve El minero Es la torre 902 854 Bueno, bueno Los ataques de Omar Están haciendo daño A la torre De Sandro Vamos a ver Parece, parece Omar solo tiene que hacer El último impulso Para ganar Vamos a ver Si Sandro no lo Sorprende Allá le ponen el mortero Sandro no se deja Oh, y el mortero Le falla a la torre Ya no estaba la torre Mientras tanto Control del minero Allá Bola de nieve Globo controlado Por los duendes Vamos a ver Avanza el barril De esqueleto Cae, cae Allá te va el barril Bárbaro Tiene que hacer algo Sandro Le pegó Se le pone el caballero Ahora no Si no se va a dejar Sigue la batalla Vamos a ver Pon el mortero Mosquetera Y megasbirro Vamos a ver La torre bombardera Cae Así que va Contra el caballero Le ponen los Duendes Más duendes Oye, ahora si Se quedó sin duendes Para defender al Minero Va el minero Vamos a ver Sigue la batalla Con todo 758 Se estancó la torre Sandro Defiende bien Dice que la mejor manera De defender es en la ofensiva Allá va el barril Le cae la torre La deja en 1933 Bola de nieve 60 segundos Triple elixir Se acaba Se acaba esto El que tumba gana El que tumba gana Vamos a ver Ya cruza el minero Le pega la torre 710 Omar haciendo el esfuerzo final Allá va el globo Bola de nieve Bola de fuego La torre en 470 Llega el globo Vamos a ver Va a explotar Ahí está 198 Haciendo el resto Omar Para terminar con Sandro Vamos a ver Sandro Pero Sandro no se deja La torre está a 6 Bueno ya gana Gana Omar Debe ganar Omar Esa torre está Una bola de nieve Va un minero Y se acabó Gana Omar Mito Mito Oye Arrancamos Oye No esperan nada Seguimos Seguimos Oye ahí está Mito Viene con Sazón Viene con Flow Viene con Flow Vamos a ver Habla el forzudo Habla el forzudo Recuerda Si eres nuevo Te invitamos a ser Nuevo seguidor Ahí Click Mito Púrpura Allá cruzamos El Cruzamos El barril Bueno Dentro de unos segundos Voy a hacer unos arreglos En el audio Vamos a ver Sigue la batalla Va el caballero Va contra el Pago de hielo Sigue la batalla Baby Dragon Allá Oh oh Ahí viene el forzudo Pago de hielo Vamos a ver Empezamos el segundo Seca El primero lo gana Ailus Gaming 2 a 1 Barril bárbaro Ahí viene el Baby Dragon Cruce Baby Dragon Vamos a ver Sigue la batalla Aukas Y es por contra Ailus Gaming Vamos a ver Por la Vendetta Cup Allá Tira en el cementerio En el fondo Con todo Vamos a ver 1521 La torre Cada pedazo Buen ataque Por parte de Omar La torre 1053 Mago de hielo Aparece el esqueleto Gigante Que entra hacia la torre Vamos a ver Oh oh Allá va Allá va Allá va Allá viene El globo Que avanza hacia la torre Allá cruza El minero Que le pega Allá Tornado Omar Sacrifica su torre El rey Está recibiendo Daños considerables Pero él sabrá Él sabrá Allá pega 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 Oye Uy La torre 1900 Yo creo Yo creo que no Debería ser Una más De esa Una más Y se le lleva En la torre Sigue la batalla Gente Vamos a ver Barril 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 Aparece el mago De hielo Vamos a ver Sigue la batalla Con todo Vamos a ver Vamos a ver Baby dragon Baby dragon Abrece el esqueleto Gigante Vamos a ver Oh oh Cementerio Se va el ataque Con todo Omar Vamos a ver La torre 451 Sigue la batalla Vamos a ver Con todo 439 Torre Para Omar La gente Ya hay luz Con todo Oh oh Se acerca Globo Se acerca Globo Se acerca Globo Vamos a ver Esto no pinta bien No pinta bien Para Omar El globo ahí El tornado Ayuda 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 Bueno ayuda Para Omar Sigue la batalla La gente Vamos a ver Oh oh Barril 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 Cae el esqueleto Cae el esqueleto Vamos a ver El tornado Está a 14 segundos Omar De ganar El duelo Cruza el baby dragon Por la izquierda El mago de hielo 10 segundos Acaba esto Vamos a ver Bcmentero Por la derecha Y victoria Para Omar En el segundo set Contra Arden Todas Vamos a ver Hay luz Gaming Contra Aucas Recuerda Si eres nuevo En la transmisión Te invitamos A seguir El canal Arroba Dx Soy Gaming Tv Transmisiones Diarias Ahí viene El globo Por la izquierda Avance Hacia la torre Vamos a ver Le ponen ahí La torre Inferno Defiende bien Sandro Defiende bien Sandro No pasó nada Aparece el dragón Infernal Oye Oye Vamos a ver Controlado También el dragón Infernal Sigue la batalla Vamos con todo Vamos a ver Viene los duendes Con lanza Viene el leñador Lleva uno Lleva dos El leñador Con todo Barriendo Allá va El barril De esqueletos Vamos a ver Allá va La princesa Tornado Allá va El caballero Pega Pega Ahí congelación Por parte Arden 19 Parece que sí Parece que sí Allá va El barril Pega Vamos a ver Allá está el leñador Sigue la batalla Con todo Allá El leñador Quiere limpiar la torre Regresa Sigue la batalla Gente Ahí viene Combo del leñador Globo Por parte de Arden Avanza el leñador Le pega la torre Vamos a ver El globo Cohete El cohete Casi Casi se poncha Casi 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 Pero seguimos La torre de Arden Toda está en 1574 La de Sandro Está en 2134 Vendetta Cop Vamos a ver Viene el dragón infernal Avanza el avanza Avanza 60 segundos Seguimos Sigue las utilidades Ahí vemos a la princesa Vamos a tener Llega ese dragón infernal Tornado Ponen a la princesa ahí Sacrificio Con todo Espíritu De congelación Controlado Allá va el tronco Casi le polla Pero no le pegó El verdugo Avanza el verdugo Viene el bowler Con todo Vamos a ver Ahí viene el caballero Ahí va el barril 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 De duende Contra barril bárbaro Disculpen Sigue la batalla 30 segundos 30 segundos Allá va El barril Digo el tronco Allá viene el leñador Torre infernal Para defender Congelación Me parece que la torre No sé que se Oye borraron a la princesa Oh oh Globo por globo Este A la desesperada Sandra en la defensa Usa el dragón Por la izquierda Uy el dragón pegó Con la furia Dejó la torre 1700 Cae el barril allá Se le pone el leñador Oye buena defensa Por parte de Arden Pasa el ataque Muerte súbita Minuto Digo 120 segundos Acción Son 2 minutos Tornado Caballero Oye Sandro en problemas Ese dragón Con esa furia Con todo Globo por la derecha Viene el cohetazo Ahí atiran el barril Ventaja para Sandro Vamos a ver Le va a volver limpia A los duendes Cae el globo Le va a pegar la torre Vamos a ver La va a llevar Sale Salen las reacciones Salen 10 personas Viendo ahí El mismo el partido Allá viene Lanzarroca Le ponen a la princesa Le ponen el leñador Que avanza Le ponen ahí Tornado Para que el bowl Se lo lleve a todos Así como si fueran Un juego de bolicha Ahí se lo va llevando Pino de bolicha Allá va el globo Con la furia Debe aparecer el cohete Cualquier momento No, 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 no Tiran el cohete Debe pensar Sandro que no lo necesita En la derecha Oye No, no Gana Arden todas Oye Los sorprendió Por las dos líneas Sigue la batalla Vamos al lobby A ver como seguimos Debe estar Uno a uno Debe estar uno a uno Ah no, no Se acabó Segui partido Para Ailus Gaming Subtitulado por Jnkoil